Bueno, hoy estamos en condiciones edilicias, si es lo que me preguntás, para iniciar el ciclo lectivo. Hay algunas situaciones que se están trabajando y que van a venir, pero no hacen por ahí el inicio de clases. Lamentablemente no iniciamos de todos modos porque tenemos el equipo docente adherido a medida de fuerza. Bueno, por lo que estábamos escuchando, ustedes por WhatsApp informaron esto a los papás para que estuviesen al tanto de la situación. En realidad no a todos los padres, simplemente a los papás que tenemos del año anterior, por una cuestión de organización interna de la cooperadora escolar, solemos tener a un representante de cada sala, entonces a esos representantes nosotros les podemos avisar. Lamentablemente a los nuevos ingresantes, los que estamos esperando que inician su recorrido en esta escuela, no hemos podido avisarles. Bien, bueno, entonces el día lunes sería por ahí el inicio, digamos, concreto. Ojalá que sí, no depende de nosotras, pero bueno, en realidad el sentir de la escuela toda es iniciar lo antes posible. Bien, contanos, ¿cuántas salitas acá? ¿Cuántos alumnos? ¿Cuánto es la matrícula? Bueno, nosotros tenemos siete salas en cada turno, son 14 salas, tenemos también estímulos de educación física, dos y uno de música, y alumnos son alrededor de 300 alumnos. 300 alumnos, entre los que están, ¿desde en qué salita y los ingresantes? Los, este, en la totalidad de los 300 están calculados, inclusive con aquellos que todavía no tengo, porque todavía nos quedaron algunos lugares, para aquellas personas que todavía no han inscrito sus hijos en 4 y en 5. No, 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 no